Teniendo como prioridad la prevención y el cuidado de la salud de clientes y del personal de la institución ante la confirmación oficial de la existencia en nuestro país de casos positivos del COVID-19, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ya se encuentra aplicando un conjunto de medidas diferentes. Desde el fin de semana, el banco instauró un comité permanente de seguimiento de la situación, instancia que analiza, adopta y revisa de forma permanente las acciones correspondientes, siempre bajo la guía de los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud. Como parte de las medidas adoptadas, el BP impulsa una campaña para reiterar a su clientela y a los ciudadanos en general la posibilidad e importancia de realizar sus transacciones y consultas mediante los canales diversos electrónicos y al que la entidad tiene disponibles, los cuales brindan comodidad, absoluta seguridad y evitan además aglomeraciones de público. Entre los canales que el Banco Popular ofrece a la ciudadanía se encuentran los siguientes. El sitio web www.bancopopular.fi.cr, la app Banca Móvil BPDC, las transferencias SIMPE y SIMPE Móvil, las compras con tarjetas de crédito y débito, una línea de WhatsApp, Banca Fácil al 2202-2020, una página en Facebook, el call center de tarjetas 800-2570-422. También pone a disposición su amplia red de cajeros automáticos y servicios BP puntos disponibles en comercios afiliados en todo el país. En otras acciones, el Banco Popular adoptó medidas como la ampliación de horarios en sus cajeros de atención remota para la atención de los diferentes trámites de clientes en oficinas. Se está impulsando con más fuerza el uso de herramientas como el tiquete virtual, el cual mediante el app o sitio web permite al cliente contar con una ficha de atención en cualquier oficina que desee sin la necesidad de tener que hacer filas y de esa forma hacer su trámite de forma sencilla, rápida y segura. El banco desarrolla una campaña de comunicación a través de diferentes canales con medidas de prevención básicas que aplican tanto para el uso cotidiano como visitas a oficinas bancarias y de otro tipo. Otra de las acciones que la entidad ya está ejecutando tiene que ver con el impulso a la modalidad de teletrabajo, evitando así las concentraciones masivas de personas en centros de trabajo, así como el desarrollo de reuniones mediante canales virtuales. Además, se adoptó un protocolo de atención en oficinas según lineamientos de las autoridades de salud.